¿Quién necesita? No, vea, a este señor, vea. Se llama Fernando Cifuente. De pronto se las tira de ejecutivo y es un obrerito así vestidito. No, no, señora, mire, ese señor no lo conozco. Ya le dije que esto es una bolga de muebles. ¿Qué quiere? ¡No, hombre! ¡Suéltela, suéltela! ¡No, no se te ocurre! ¡No, por violencia no soluciona nada, hombre! ¡Guay! ¿Usted qué está haciendo en mi oficina? ¿Qué hace revisando mis papeles, esculcando mis cosas? Los Tacones de Eva, solo por el canal RCN Novelas.